Sí, nosotros después de lo que pasó con Wisterman, la verdad que nos resignamos un poco, porque lo que vivimos en Cochabamba no había tocado todavía algo así. Y bueno, la verdad que hicimos las quejas que corresponden, creo que al árbitro lo han suspendido en esta fecha. Y bueno, más que eso no se puede hacer. Creo que en todas partes, toda la liga del mundo, cuando evalúan a los árbitros, cuando uno tiene un arbitraje muy malo, muy malo, se suspende, como lo suspende en un jugador cuando se comporta mal en una cancha. De esa manera el árbitro trata de también exigirse, pero bueno, creo que hoy nos tocó una vez a nosotros, otro pasado le toca a otro. Lamentablemente, yo escuchaba, hoy leía, mejor dicho, al director de los árbitros, que él decía que todavía necesita como 3, 4 meses más para que, digamos, su proyecto sea eficiente, porque ellos recién agarraron. Entonces, esto a través de capacitaciones y que Bolivia él mismo dijo que no contaba con árbitros de primera calidad, que había que formarlo. De hecho, también leí que él mismo comentaba que había perdido hasta... Gracias.